Escuchas Montería Radio, treinta y ocho grados. A continuación, la información de Montería, Córdoba y la región, en Noticias de la Razón. Actualidad informativa al caer la tarde. Dirige Darío Díaz. Presenta, Jorge Padilla y Juan Mauricio Sotomayor. Bienvenidos. Cinco de la tarde en Punto, oyentes de Montería Radio, treinta y ocho grados. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias de la Razón. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de nuestro sitio web. Les saluda Juan Mauricio Sotomayor y en el Máster nos acompaña Robin Ramos en la dirección Luis Darío Díaz. Vamos con los titulares a esta hora del día. En exclusiva para Montería Radio, treinta y ocho grados, la destituida directora de Fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño, se defendió de los señalamientos hechos por medios de comunicación. Si yo envié correos, tendrán que demostrarlo, aseguró la funcionaria, quien mostró su pesar y descontento con la entidad a la que le ha dedicado veinte años de labores. Fallo a favor del municipio de Montería tiene en vilo a la reconocida carnicería Carnecol. Un juez le dio la razón a la administración local de promover el expendio en el centro de la ciudad. Temor en Sagún. Comunidad denuncia la circulación de panfletos amenazantes en los que se habla de limpieza social. La policía ya investiga el caso. Tenemos declaraciones al respecto. Revelador pronunciamiento, el capitán Jorge Arbelá, excomandante de bomberos de Montería, dijo que en Ciénaga de Oro, a pesar de tener una máquina de bomberos donada por la Bogotá Humana, no existe un cuerpo de bomberos. Falleció otra persona por causa del accidente de tránsito producido entre la vía que comunica a Buenavista con Planeta Rica. A esta hora vamos con el desarrollo de las informaciones en Noticias de la Razón. No basta con conocer el hecho. En Noticias de la Razón, la información en profundidad. El caso de Gilma Londoño Ganen, quien desde el pasado viernes se desempeñaba como directora seccional de fiscalías en Córdoba, sigue dando de qué hablar. En exclusiva para Montería Radio 38 grados, la funcionaria en tono fuerte expresó que si ellos han encontrado los supuestos correos enviados por la magistrada a Jorge Pretel, y que según Noticias 1 le consulta unos asuntos dentro de esa dependencia, tendrán que demostrar que efectivamente sí fue ella quien los envió y no cualquier persona que quizá quiera hacerle daño. Eso dijo Gilma Londoño Ganen en el segmento informativo de Periodismo Actual y Debate 7M de Montería Radio 38 grados. Yo no sé si alguien manipuló, si alguien de pronto entró al correo para lograr el objetivo y tomó mi nombre, porque yo a quien le dirigí, a quien le dirigí fue el señor fiscal general, pero ni siquiera yo lo mando porque yo doy la orden. Le doy los nombres, se hace lo que es y se manda a la fiscalía directamente. Entonces yo no, yo de que se haya mandado o qué, porque manipulando, de que yo le mandé al doctor Jorge, porque yo no he visto esa noticia, pero me dijeron, me dijeron que yo, se mandaba un correo y esto y lo otro. Bueno, ya que se investigue y me prueben a mí, que yo fui la que entré a ese computador y mandé al correo, porque mire, aquí para nadie es un secreto que cogen los nombres de uno. A mí me han cogido nombres cuando se han presentado denuncias, ahí hay una denuncia en que de pronto salió alguien loco, dijo, no, es que yo te voy a hacer meter preso, porque yo soy amigo, ha llegado, soy de la directora de la fiscalía, por decirte algo, vaya a ver quién es. En audiencia, a algunos se les da por decir, no, es que yo tengo que pedir la medida de aseguramiento, porque es que la directora me tiene tal, o tengo que apelar porque es que la directora, cosas que no son así. Uno sí le habla a los funcionarios, háganlo pertinente y háganlo ustedes en derecho, son ustedes, es la imagen de ustedes la que quieren que quedaran bien. La fiscalía, cuando ustedes piden medidas de aseguramiento de alguna apelación, pues por eso a manera de ejemplo, no es porque la directora esté obligando, porque ellos son autónomos, ¿sí? Entonces, yo te pongo estos ejemplos, es por la misma forma como se puedan manipular la maldad, o lo que se quiera lograr, alguien pudo manipular, si fue así, pues, porque eso no está establecido, ¿sí? No está establecido de que yo haya mandado o no correo. A mí me lo tendrán que mostrar que yo fui la que entró el correo ese, y lo mandé. Yo no sé si alguien que tuviera interés de lo que postuleo de pronto, sí, para conseguir, logró, hizo eso. Y que me lo quieran atribuir a mí, eso me lo tendrán que demostrar. En diálogos con los periodistas Gustavo Santiago y Antonio Sánchez Jr. para Montería Radio 38 grados, la funcionaria mostró su pesar por la manera como fue sacada de su cargo. Asegura que no es el proceder para ningún funcionario y menos para una persona que le ha entregado 20 años de su vida a trabajar como fiscal en la Fiscalía General de la Nación. Una de las cosas que a mí me duele, Gustavo, caramba, toda persona tenemos derecho a la presunción de inocencia. Y al debido proceso. Toda persona tenemos derecho al debido proceso. Si a mí consideraban que había un acto ilegal mío que podía ofender a la Fiscalía, lo más correcto era que me vincularan e hicieran lo pertinente, que yo entonces haría mi descargo, pero no hacer lo que hicieron conmigo. Ese trato cruel, que yo no merezco. Yo le he entregado tiempo, hasta horas extras, de trabajar hasta tarde en la noche, hasta los fines de semana, para poder cumplir con las metas. Entonces, eso es lo que uno siente. Y eso es un mensaje que no le conviene a la Fiscalía General de la Nación, para la misma entidad. Porque es los compañeros que dirán, hoy me tocó a mí, mañana a uno de ellos. Eso los desmotiva. Eso los desmotiva. Que nos den el trato a esta seccional de esa manera. Octavo, lo poquito que se hizo, mi trabajo de volver a recuperar la credibilidad de la sociedad, de la comunidad cordobesa, al momento de pasar esto, ¿qué puede pensar la comunidad? ¿Dónde la Fiscalía está haciendo ese daño? ¿Qué necesidad había de hacer todo esto? ¿Por qué no vinieron? Doctora Gilma, aquí está esta notificación. Vamos, ¿para qué tal? Pero no montar lo que hicieron. Yo no me merezco esto. Esa ingratitud. Que me paguen así, de esa manera. Porque si yo fuera corrupta, vaya y venga. Pero mi cara, por eso no se la bajo a ninguno, Gustavo. Porque yo la llevo en alto. Porque he puesto mi pecho, por mis principios y mis valores. No porque hago la Fiscalía en la que me dice a mí, tú es así. No, yo vengo de una familia de bien. Yo vengo de una familia honorable. No porque sea impudiente. Sino por su trayectoria de gente de bien. Escuchan ustedes las declaraciones de Gilma Londoño Ganen de cara a lo que es este escándalo por el que fue destituida y en el que la acusan, al parecer, de un tráfico de influencias que se harían relacionadas con el magistrado, también investigado Jorge Pretel. Pasamos a otro tema. Desde hace algunos meses, la Administración Municipal y Carnecol vienen adelantando un proceso jurídico por causa del uso del suelo y del Plan Ordenatorio de Ordenamiento Territorial, el cual, pues, especifica que en el centro de la ciudad no pueden haber negocios comerciales de este tipo, como expendios de carnes. Bien, en las últimas horas, un juez de la República falló una tutela a favor del municipio de Montería. Eso tiene en vilo el funcionamiento de la empresa Carnecol, ya que ahora está en manos de la Oficina Jurídica de la Alcaldía decidir si apela o no el fallo y da paso al proceso de sellamiento del local comercial. El apoderado de Carnecol, Jairo Osorio, habló con el periodista de Montería Radio 38 Grados, Gustavo Santiago, y expuso su preocupación, pero a la vez sostuvo que interpondrán jurídicamente otros tipos de recursos. Eso dijo Jairo Osorio en diálogos con Montería Radio. El día viernes se revocó el fallo de primera instancia por parte del juzgado, juzgado primero civil del circuito, señalando, sintetizando, pues que la tutela era improcedente porque nosotros teníamos derecho o podíamos acudir a los recursos que señala el código contencioso administrativo según este juzgado, es decir, el de reposición y el de apelación. Esos recursos ya fueron interpuestos. El de apelación no se ha decidido. Lo sorprendente es que este fallo se basa en una norma que está derogada, es decir, yo soy muy respetuoso de los fallos de los jueces, pierdo ganas, soy respetuoso de esos fallos, pero es lamentable que un fallo con esta trascendencia, una tutela tan trascendental para los derechos de un empresario esté basado en el artículo 85 del PSA, una norma que ya no existe en el mundo jurídico. Por lo tanto, ese artículo fue reemplazado por el artículo 138 del PEPACA o de la ley 1437. Entonces, es lamentable que esto ocurra, pero insistimos, somos respetuosos de ese fallo proferido por el juzgado. Vamos a interponer otra acción de tutela precisando lo de acuerdo a lo que el municipio decida en el recurso de apelación. Si el municipio no revoca, sino que confirma, como ya no tenemos más oportunidad, entonces presentamos la misma tutela, ya habiendo agotado la vía gubernativa y no nos queda otra posibilidad, sino de que se nos conceda simplemente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio remedial. Si el municipio se puede abrogar la determinación, doctor Jairo Osorio, dentro de esta instancia a la que ustedes van a acudir para aceptarla o no, es decir, ¿pueden proceder en estos momentos incluso a cerrar el carne col? No, cerrarlo no, porque hay un recurso de apelación pendiente. El doctor Carlos Frácer, gran abogado, amigo y jurista, sabe objetivamente que a nosotros nos asiste la razón. En manos de él está revocar o no la decisión del sellamiento. Si la revoca, simplemente nosotros, bueno, hemos aceptado y hemos tenido la razón. Si no la revoca, acudiremos ante el juez contencioso para que nos diga en una opción de nulidad y restablecimiento el tiempo de mala razón. El temor que me da es la persecución por parte del secretario del gobierno que tiene contra carne col. Es decir, pueda que fallen hoy el recurso y mañana a las 8 carne col se puede hacer sellado. Por eso es que ese mismo día vamos a interponer la opción de su tema. Me sigo preguntando públicamente dónde están las notificaciones de todas las carnicerías que deben salir del centro. ¿Por qué solamente el secretario del gobierno no carne col, aún lo sigo esperando desde el 8 de enero, se prometió notificarla a todas, como dice el POT, y no a carne col únicamente? Eso es lo que a mí, lo que yo lamento que se haga a espaldas el señor alcalde. La reclamación final, esa instancia a la que van a acudir, la van a presentar esta misma tarde, doctor Osorio. No, ya los recursos fueron interpuestos, Gustavo, hace meses, el de reposición y el de arreglación. Ya el de reposición confirmó la resolución del señor alcalde. Está en manos de la área jurídica decidir el recurso de apelación que es ante el alcalde, pero obviamente que eso se lo proyectan sus asesores jurídicos. Con el riesgo de ser respaldada esa decisión, bajo lo que usted señala, con una resolución, un decreto amparado en un argumento que hoy está derogado. Esta tutela que salió el viernes, del juzgado, del juzgado sin el circuito, hay que respetarla. Ya hubo un fallo, etcétera, ya esto no tiene otra situación que ni apelación, ni nada. Este fallo ya está en firme. Lo que lamento y repito es que el juzgado tomó como argumento una norma que no está en el mundo jurídico y eso es lamentable. Escuchan ustedes a Jairo Osorio, quien es el apoderado de la empresa Carnecol. Reiteramos esta información. Juez de la República falló una tutela a favor del municipio de Montería que tiene en vilo el funcionamiento de la empresa Carnecol, ya que ahora está en manos de la oficina jurídica de la alcaldía decidir si apela o no el fallo y da paso a lo que sería el proceso de sellamiento. Hacemos nuestra primera pausa en Noticias de la Razón, pero al regresar les tenemos la revelación hecha por el comandante de bomberos de Montería en el que asegura que en Ciénaga de Oro regalaron una máquina de bomberos pero no hay un cuerpo organizado. No basta con conocer el hecho. En Noticias de la Razón, la información en profundidad. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio, 38 grados. Toda la actualidad de Montería, Córdoba y la región la encuentras en el diario digital La Razón punto com punto com siempre informado. Los ríos son un patrimonio de las ciudades. Primer River City Global Forum del 16 al 18 de abril. Cubrimiento especial de Montería Radio 38 grados del primer foro global de ciudades con río. Para más información, ingresa a la cuenta en Twitter como River City Forum y a través de Facebook como River City Global Forum. Primer foro global de ciudades con río. Somos diferentes Soy Toño Sánchez Junior y he regresado. Estaré de lunes a viernes con periodismo actual de seis y treinta a siete AM por Radio Pancenú. La Razón punto com punto com es sinónimo de credibilidad, objetividad, e inmediatez. Síguenos en Twitter en arroba la razón y estarás siempre informado. Los ríos son un patrimonio de las ciudades. Primer River City Global Forum del dieciséis al dieciocho de abril. Montería Radio 38 grados estará con todo el cubrimiento del primer foro global de ciudades con río. Para más información, ingresa a la cuenta en Twitter como River City Forum o a través de Facebook como River City Global Forum. Soy Toño Sánchez Jr. y los buenos siempre regresan. Estaré nuevamente en Radio Pancenú de seis y treinta a siete de la mañana de lunes a viernes con mi programa Periodismo Actual. Música y noticias en Montería Radio treinta y ocho grados. No basta con conocer el hecho. En Noticias La Razón, la información en profundidad. Música y noticias y les contamos y les contamos que las calles de algunos barrios de Sagún y Chinú amanecieron ayer llenos de panfletos en los cuales amenazan de muerte a unos supuestos ladrones y drogadictos. Según el panfleto, se le da un plazo de setenta y dos horas a un grupo de personas para que abandonen estas poblaciones o de lo contrario serán asesinados. El comandante de la policía en el departamento de Córdoba, Coronel Carlos Vargas Rodríguez, en diálogos con el director de este informativo Luis Darío Díaz, aseguró que el hecho no se atribuye a ningún grupo armado ni banda criminal. Eso dijo el comandante de la policía en Córdoba. La verdad, desde el fin de semana nos hemos percatado de la divulgación de un panfleto en donde se hace una relación de algunos delincuentes que estarían en estas poblaciones en la que está hablando del tema de Sagún y en donde se les hace a ellos entre comillas una amenaza de muerte. Lo que hemos podido valorar es que estos conflictos son una manifestación extrema de algunos ciudadanos que ven, digámoslo, en estas personas que están relacionadas ahí como una amenaza para la seguridad y la convivencia. Nosotros hemos estado analizando bien el documento. Tengo que decir que las personas que están relacionadas allí sí son efectivamente unos delincuentes que ya han venido allí afectando a la población de Sagún. Entre ellos hay un tal conocido como El Zurdo. Yo hoy en una rueda de prensa que sostuve en el comando del departamento pedía el apoyo inmediato de la Fiscalía para poder agilizar la expedición de las órdenes de captura y las acciones judiciales en contra de este delincuente y los demás que están allí relacionados forman parte de esta banda delincuencial. Lo que sí tengo que decir es que a la comunidad hay que decir que es la fuerza pública, la Policía Nacional en apoyo de la Fiscalía de la Nación porque tenemos la obligación constitucional de poner tras las rejas a buen recaudo a estos delincuentes. No hay que hacerle eco a ese tipo de pampletos de pasquines que de alguna manera vuelvo y lo señalo yo puede ser una manifestación extrema de ciudadanos que se encuentran digamos preocupados o atentos a que la acción judicial se envuelva rápidamente en contra de estos delincuentes. No, no, no son los mismos delincuentes yo tengo algo muy claro acá yo no son los delincuentes eso tiene que ver vuelvo y lo señalo yo con una manifestación extrema de algunos ciudadanos que quieren de alguna manera con eso disipar diluir el nivel de afectación de estas personas que están relacionadas en este pampleto por eso vuelvo y lo señalo yo hemos hecho el análisis le puedo decir que los que están allí relacionados son delincuentes que estamos actuando con la Fiscalía General de la Nación que le estoy pidiendo el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para que me ayuden en el propósito de poder estar personas tras las rejas a donde deben estar por ejemplo por una serie de delitos y acciones delincuenciales no solamente así sino en el Departamento de Córdoba. Carlos Alberto Vargas Rodríguez comandante del Departamento de Policía en Córdoba quien habla al respecto de esta situación que se presenta en las localidades de los municipios de Sagún y Chinú y mucha atención en las últimas horas el comandante de bomberos en Montería Capitán Jorge Eliezer Arbeláez hizo un revelador pronunciamiento en diálogos con Montería Radio puso al descubierto la verdadera situación de bomberos en el municipio de Ciénaga de Oro esto a raíz de los últimos acontecimientos presentados en esta localidad donde resultaron completamente destruidas tres viviendas por causa de un incendio sin que apareciera pues el cuerpo de socorro en la localidad el cuerpo de bomberos de Bogotá donó un carro por orden del alcalde mayor de la capital del país Gustavo Petro quien es oriundo de Ciénaga de Oro según Arbeláez allí en ese municipio cordobés no existe un cuerpo de bomberos constituido en el momento que nosotros nos enteramos que venía una máquina donada por el cuerpo de bomberos de Bogotá para Ciénaga de Oro nos pusimos a la orden del alcalde estuvimos hablando con el secretario de gobierno para ver si logramos capacitar el personal para que se organizara el cuerpo de bomberos ya que tenían la máquina estos hicieron presomiso a ese requerimiento no fue posible nunca hablar con el señor alcalde el secretario de gobierno quedó de avisarnos también quedamos en espera de esa llamada y nunca se dio el hecho es que en Ciénaga de Oro no existe un cuerpo de bomberos existe una máquina extintora de incendios pero que ella sola no se puede operar y para poder entrar a operar tiene que haber un binomio que es hombre capacitado y avalamos por el sistema con idoneidad para poder prestar el servicio entonces lo que se llama cuerpo de bomberos son las personas capacitadas y certificadas con una máquina de bomberos eso es lo que es un cuerpo de bomberos nunca van a poder atender una emergencia con una máquina que no tenga un personal totalmente capacitado para prestar para prestar este servicio la Procuraduría General de la Nación tiene una oficina para vigilar de hecho ya a los alcaldes la Procuraduría les hizo unos requerimientos para el cumplimiento de la ley 1575 que es la que obliga a los alcaldes a organizar y a tener su cuerpo de bomberos ya que el servicio de bomberos es un servicio esencial categorizado así por la misma norma por la ley que no debe faltar en ningún municipio lo que sucede Gustavo es que siempre algunos alcaldes no todos manifiestan siempre que no hay dinero que no hay lo otro pero existen otras herramientas que la ley le da para que ellos organizen su cuerpo de bomberos de hecho ellos de su propio presupuesto si los recursos que se logren captar por los impuestos que se por los impuestos que se coloquen no alcanza para financiar la actividad bomberida en el municipio ellos deben hacer unos movimientos contables que sean del caso para poder garantizar este servicio cabe recordar que en la última situación presentada en Ciénaga de Oro fueron tres viviendas las que resultaron completamente destruidas y hubo una reacción fue por parte del cuerpo de bomberos que tuvo que trasladarse desde Cereté hasta el municipio de Ciénaga de Oro del departamento de Córdoba bien más noticias a esta hora del día en las últimas horas por orden del director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Alfonso Prada declaró insubsistente a la directora de la seccional de lente educativo en Córdoba de Yanira Guerra Villabón mediante una comunicación interna Prada notifica a la que hasta el pasado viernes fue la directora seccional de Córdoba de la decisión de esta dependencia nacional la cual ordena la separación inmediata de su cargo se ha conocido de manera extraoficial que en reuniones recientes se habría designado al director de la seccional Sucre Marco Eugenio Gómez Ordosgoitia para que asumiera como director encargado mientras se hace el nombramiento oficial de la que sería el reemplazo de Guerra Villabón hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte del SENA cabe recalcar que desde hace algunas semanas en la seccional Córdoba se adelantaban investigaciones internas que permitieran determinar algunas irregularidades denunciadas ante la dirección nacional de esta institución más noticias coordinan el ingreso inmediato de la policía cuando haya desmanes en la Universidad de Córdoba el coronel Javier Martín Gámez comandante de la Policía Metropolitana de Montería indicó que están coordinando con las directivas de la universidad para que los futuros desmanes que se presenten al interior del alma mater se puedan activar de forma inmediata los protocolos de evacuación y se permite ingreso oportuno de la policía añadió el alto oficial que la idea es que la policía realice un trabajo bien desarrollado para evitar o más bien para permitir la captura de quienes estén involucrados en esta situación y también para evitar la captura de quienes no tengan nada que ver con los desmanes para eso indicó que es vital que avancen las investigaciones de la fiscalía en materia de individualización y expedición de órdenes de captura muere otra persona por accidente de tránsito en la vía Planeta Rica a Buenavista Oscar Muñoz y Baja de aproximadamente 50 años de edad murió en una clínica de la ciudad de Montería cuando era atendido por los traumas sufridos en el accidente del pasado sábado en la vía que conduce de Planeta Rica al municipio de Buenavista en la subregión del San Jorge esta es la segunda víctima mortal del siniestro registrado frente a la subasta en el municipio de esta localidad recordemos que la primera víctima había sido una mujer identificada como Arelis Mesa Acevedo de 42 años quien regresaba de estar recluida en un centro médico en Montería e iba junto con su hija María Elena Serpa de 32 años quien además resultó herida y viajaban hacia el municipio de Montelíbano el fatal accidente se produjo hacia las 2 y 14 de la tarde del pasado sábado a la altura del kilómetro 59 de la vía que conduce desde Caucasia hasta el sitio conocido como la subasta al parecer el conductor perdió el control del vehículo al estallarse una llanta del automotor un total de 432 soldados campesinos del décimo contingente juraron bandera en las instalaciones del batallón de infantería 31 rifles en el municipio de Cáceres Antioquia este grupo de hombres desde ahora reforzarán la seguridad en los cascos urbanos de municipios del sur de Córdoba con el objetivo de prevenir la extorsión que se viene adelantando en esta zona del departamento abro comillas esta incorporación de soldados campesinos hace parte del plan de choque ordenado por el ejército nacional quienes serán ubicados en municipios del bajo cauca noreste antioqueño y sur de Córdoba que han sido muy golpeados por bandas criminales por redes de apoyo al terrorismo la extorsión y el narcotráfico esto lo indicó el comandante del ejército nacional general Jaime Lasprilla Villamizar estos pelotones estarán ubicados en los municipios de Córdoba como San José de Uré Montelíbano Puerto Libertador y Tierra Alta a esta hora cuando son las 5.28 en la tarde vamos con la información deportiva y les contamos que en los últimos movimientos futbolísticos en el país Aguares de Córdoba se destacó al ganarle al líder del campeonato dos goles por uno al envigado futbol club hablamos con el técnico de ese equipo del envigado Juan Carlos Sánchez quien reconoció que Aguares es un rival fuerte que es la piedra en el zapato para muchos en la liga Realmente hay que reconocer que ellos hicieron un muy buen primer tiempo donde manejaron la pelota donde tuvieron salida de laterales donde Arzuaga sirvió de pivo y crearon algunas opciones importantes creemos que sabíamos que era un buen equipo y que iba a ser un partido complicado porque porque acá quien les ha ganado ha tenido que sufrir creo que fue solamente Once Calda los otros equipos han venido a sufrir los partidos pero realmente en ese primer tiempo si fueron muy superiores y por ende nos sorprendieron Profesor que destaca además del tema del goleador con el cuenta Aguares del equipo rival que virtudes le ve a este conjunto y si va a ser difícil para quienes visiten esta ciudad sacar puntos acá a ver como les decía el manejo de balón me sorprendió sabíamos que le faltaba un hombre como Prisco que había tenido un buen partido en Barranquilla pero hombres como Mesú sus dos laterales hicieron un muy buen partido un par de centrales también muy fuertes en los duelos hombres que que realmente marcaron diferencia en esa fortaleza física me parece que es un equipo que va a ser muy complicado va a ser muy complicado y seguramente va a estar peleando la entrada a los ocho Juan Carlos Sánchez director técnico del equipo Envigado Fútbol Club el susto de la semana se lo llevó los hinchas de Jaguares no por causa del partido ni mucho menos del fútbol del equipo cordobés sino por el rumor que se desató de la supuesta salida de Martín Arzuaga delantero de Jaguares de Córdoba del equipo de Córdoba según circuló a través de las redes sociales lo que pudo haber sido una despedida de Martín Arzuaga y este en medios radiales del departamento aseguró que si tuvo ciertos inconvenientes y que incluso llegó a pensar en irse del equipo cordobés sin embargo reflexionó y llegó a un acuerdo con las directivas del club cordobés hablamos con él para el día del partido y aseguró de que este logro de alcanzar seis goles y ubicarse dentro de los goleadores de la liga águila no es solo por trabajo propio sino por el trabajo que han tenido sus compañeros al momento de acompañarlo en la delantera del club de Córdoba bueno contento porque se vienen haciendo las cosas bien en lo colectivo y en lo grupal y pienso que el mérito es de todos mis compañeros porque cada quien aporta su granito de arena como para redondear lo que es el triunfo siempre o los empates visitantes tengo buen remate tengo buena técnica y pateo y bueno aproveché escuchan ustedes a Martín Arzuaga delantero de Jaguares de Córdoba que confirmamos a través de este medio no se va del equipo como había circulado a través de las redes sociales de esa manera llegamos al final de este informativo de noticias y la razón a través de Montería Radio 38 grados y le agradecemos a todos los que estuvieron atentos a la información de este servicio a través de la emisora virtual y a través de todos los sitios web que hemos dispuesto para todos ustedes los invitamos para que ingresen a www.larazon.com.co y se entere de lo que es noticia hoy y será noticia mañana y que además de eso se mueve en Montería Córdoba y la región no nos despedimos sin antes recordarles la frase que ya hemos sumado como lema y es que la verdad no pelea con la razón feliz tarde música y noticias en Montería Radio 38 grados los ríos son un patrimonio de las ciudades primer River City Global Forum del 16 al 18 de abril cubrimiento especial de Montería Radio 38 grados del primer foro global de ciudades con río para más información ingresa a la cuenta en twitter como River City Forum y a través de facebook como River City Global Forum primer foro global de ciudades con río escuchas Montería Radio 38 grados de la ciudad de la ciudad de la ciudad